Los autobuses solo tendrán una rueda y así te acuerdas uno que va a partir darnos un ahorro es lo que es fundamental para los coches de toda la ciudad del país y no ha tenido cuenta una cosa que hay por pequeño que sea luego tengo ese coche grande y todo lo que me dio y acabo de juzgar mano, corto de la parte de todos los coches de ellos y luego la grúa, no tiene, la grúa municipal solo se llevará los coches oficiales ¿Qué podríamos decir de la cesta de la compra? Eso, de la cesta de la compra no podemos decir nada porque no se me ocurre nada de momento pero si no, ya, no Dios, no sabe, no, 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 no queda con la parte de arriba unas uvas que son para arriba y luego ya cuando pasa más tiempo el juego se habla